¡Hola! Mi nombre es Yasmin y en esta ocasión les voy a hablar sobre El Niño del Terror. Esta es la historia de Juan Fernando Hermosa, un joven de 16 años que fue acusado de asesinar a 22 personas, convirtiéndose en el asesino serial más joven del Ecuador. Sus víctimas por lo general eran choferes, camioneros y personas homosexuales, y todos estos crímenes lo realizaba junto con su pandilla, denominada la pandilla del terror. Juan Fernando nació el 28 de agosto de 1976. Era hijo de una mujer pobre, pues su mamá era empleada doméstica, y al darse cuenta que no va a poder cuidar a su hijo, decidió darlo en adopción. Juan finalmente fue adoptado por una pareja que no podía tener hijos, quienes se llamaban Olivia Hermosa y Soyla Suárez, quienes residían en un populoso barrio de Quito. Juan tenía el perfil de una persona psicópata, pues no distinguía lo malo de lo bueno, y eso era su mayor problema. Sin embargo, era un líder innato, por lo que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Cuando cumplió siete años, se enteró finalmente de que era adoptado. A continuación, les dejo un extracto de una entrevista del padre adoptivo de Juan, donde explica cómo él se enteró de que fue adoptado. Mi esposa estaba cosiendo unas ropas y el guagua estaba así acostado, y yo al pie de la cama. Cuando le vi que empezó a lagrimear, le digo, mijo, ¿por qué vas a llorar? ¿Cierto que usted no es mi papá? Así me dijo, y lloró el guagua. Desde ese momento, su vida cambió totalmente, por lo que con el pasar de los años decidió formar una banda, donde los integrantes tenían entre 14 y 16 años, la mayoría eran hombres y solo estaban incluidas dos mujeres. Esta pandilla fue denominada por la prensa como la pandilla del terror. Ellos concurrían constantemente a los videojuegos ubicados en el sector de la marín, luego se trasladaban a divertirse en bares y discotecas, principalmente en un lugar conocido como Puente del Huambra, cerca de la Universidad Central del Ecuador. Conocer este dato es fundamental, pues en este sector se realizaron la mayor parte de sus crímenes. Su padre adoptivo tenía tierras en sucumbidos, por lo que viajaba constantemente. Entonces, Juan se quedaba a cargo de su madre, quien tenía artritis y padecía de sordera, por lo que para ella era difícil poder controlarlo y cuidarlo constantemente. La noche del 22 de noviembre de 1991, Juan y otros cuatro de sus amigos salieron de una discoteca luego de estar bebiendo. Esta discoteca estaba ubicada cerca del Puente del Huambra. Cuando llegaron a la avenida 10 de agosto, decidieron parar un taxi. El taxi era un Chevrolet San Remo. Tras minutos de haberse subido el Juan Fernando, disparó al conductor con una 9 milímetros directo a la cabeza. El conductor del taxi murió instantáneamente. Además, se dice que con esta arma cometió todos sus crímenes y que fue proporcionada por un policía. Uno de los amigos de Juan tomó el volante y decidió manejar el carro. De esta manera, se dirigió al suroriente de la ciudad para luego terminar arrojando el cadáver en el Valle de los Chillos. A la mañana siguiente, la policía descubrió el cadáver ya en mal estado. La semana siguiente, Juan acudió a una peluquería atendida por un travesti llamado Charlie. Según testigos, no era la primera vez que Juan frecuentaba este lugar para poder cortarse el cabello. Sin embargo, esta vez lo hizo en compañía de sus amigos de la pandilla. Se dice que estaban también borrachos. O que al menos habían ingerido alcohol. Luego de que ya le hayan cortado el cabello, Charlie, el dueño de la peluquería, les invita a seguir tomando en su casa. Y ellos aceptan la invitación. Se dice que en la casa de Charlie hubo una discusión entre él y Juan. El motivo de la discusión nunca se llegó a conocer. Sin embargo, fue tal el impacto de esa discusión en Juan que ese día procedió a sacar de nuevo su pistola de 9 milímetros y la descargó 5 veces en el cuerpo de Charlie. El terror era tal que taxistas decidían no salir a la calle por miedo a que les pase algo. Especialmente los fines de semana que era cuando ocurrían estos crímenes. Las cosas no cambiaban y el terror fue tal que la policía tuvo que formar un escuadrón liderado por el mayor Fausto Terán, quien investigó estos crímenes hasta el 9 de mayo de 1992, donde detuvieron a Hermosa dentro de su casa. Dicen que la captura de un grupo de delincuentes ayudó a poder dar con el paradero de Hermosa, ya que ellos fueron quienes proporcionaron la información a la policía. El operativo comenzó a las 3 de la mañana. Todo un pelotón se colocó al exterior de la casa de Hermosa. Los oficiales entraron mediante un tragaluz al cuarto de Hermosa, porque supuestamente él se encontraba ahí, pero él en realidad estaba en el cuarto de su madre durmiendo. Este error hizo que Juan se percatara de que está yéndose retenido e intentar escapar, por lo cual empezó a disparar por todos lados con el objetivo de poder alejarse del lugar lo más pronto posible. También se dijo que Juan arrojó una granada a los policías que estaban fuera de su casa, lo que provocó que una de sus paredes se cayera en pedazos, donde dos policías fueron aplastados por la pared. A esto también se le suma la muerte de su madre por haber sido impactada con alrededor de 15 a 19 proyectiles. Luego de 15 minutos de enfrentamiento, Hermosa fue arrestado sin un solo disparo, es decir, estaba ileso. Y procedieron a llevarlo preso. Un contingente de 10 agentes trasladó a Hermosa al ex penal García Moreno. Las primeras palabras de Juan fueron Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Además, aseguró que nunca tuvo la intención de matar a ninguna de esas personas. Sin embargo, él les daba instrucciones como que se queden quietas, que no griten o que no pidan ayuda, y eso hacía que él acabara con sus vidas. Otra vez con una llave de ruedas. O sea, nunca se quedaron quietos. Se quisieron regresar y se lo velaba a mí. Entonces yo de ver esa reacción le disparaba. Entonces yo de ver esa reacción que yo no tenía otra salida le disparaba. Es toda la verdad y como dicen mis compañeros, yo asesiné, yo maté. Yo maté a las personas que yo, o sea, les disparé. También comentó que en una de las ocasiones él fue atacado por otra persona con un revólver calibre 22 y que en otra ocasión un taxista intentó agredirlo con una llave de ruedas por lo que tuvo que asesinarlos. Después declaró que sí fue él quien cometió todos los crímenes y fue sentenciado a cuatro años de prisión. Pero ¿por qué cuatro años? Porque en ese entonces la ley del Ecuador lo único que les daba de cárcel como pena máxima a los menores de edad era esa cantidad de años. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Por qué muchos taxistas son abusivos de muchas maneras y me han ofendido de mi persona? ¿Cómo? ¿Cómo te han ofendido de mi persona? ¿Cómo te han ofendido de mi persona? Son abusivos en una parte porque uno a veces se les coge el golpe de ocho, nueve, diez de la noche, una carrera que es a mi casa, al canal cuatro, una carrera que vale temprano mil quinientos, me han cobrado dos mil quinientos, tres mil sucres en la noche. A los 16 meses de estar en el penal se convirtió en un líder de ese lugar. Además consiguió que su novia Yadira ingresara una pistola a la cárcel y de esta manera pudo escaparse junto con otros diez jóvenes. Un policía intentó detenerlos y fue avaleado con cinco disparos. Hermosa huyó a Colombia donde contrajo admisgalitis y también fue recapturado. En las situaciones demacradas por una fuerte enfermedad que habría sufrido en Colombia apareció el tristemente célebre Juan Fernando Hermosa, líder de la banda del terror. Con su acostumbrada sangre fría reconoció que él y Milton Rovalino dispararon sobre el policía Ángel Zaylema al escapar del hogar de tránsito de Quito el 17 de junio pasado. Lo que busqué es irme a Colombia para huir de aquí, de la ley de aquí y porque estaba prófuro del centro de Mendonça. Las armas para el escape las proporcionó su amante Yadira Vargas Fernández muy también detenida. Una vez libres se dirigieron a Neiva, Colombia a través de la frontera nororiental. Hermosa se separó de sus compañeros porque estos se habrían enrolado con unos homosexuales. Luego se trasladó a Bogotá donde sobrevivió gracias a la venta de unas joyas. Las cuales las iba vendiendo de poco en poco. El delincuente fue detenido por la policía colombiana en la localidad fronteriza de El Orito. Por una información reservada de la policía de Colombia es reconocido y detenido en ese lugar el día lunes, el 22. El niño asesino por su peligrosidad sería trasladado en los próximos días a los calabozos del CDP. Pero en 1996 recuperó su libertad pues ya cumplió su pena y fue a vivir en Nueva Loja con su padre. La presencia del líder de la tristemente célebre Pandilla del Terror era un secreto a voces en la ciudad de Nueva Loja donde acostumbraba a pasear algunos fines de semana. Hermosa habría llegado a la provincia de Sucumbíos el 20 de enero. Hay quienes aseguran que visitaba con frecuencia discotecas y prostíbulos de la joya de los Sáchilas, Coca y Nueva Loja. La policía le tenía bajo vigilancia por cualquier cosa, sobre todo después de los dos asesinatos que tuvieron lugar en la zona, el de un taxista y el de un guardián, y tras asaltos a la cooperativa Baños y a la Garay. El 28 de febrero de 1996, cuando cumplió 20 años, fue encontrado asesinado a las orillas del río Aguarico. La policía reveló que cinco encapuchados lo habrían asesinado. Su cadáver presentaba signos de tortura. El rostro estaba destrozado por ataques con machete y tenía orificios de bala en su cara. Dentro de las primeras diligencias realizadas, se determinó que Juan Fernando Hermosa salió de la casa de su padre ubicada en Sacha el lunes en la tarde. A medianoche del mismo día, lo habrían visto en diferentes bares de Nueva Loja. Desde entonces, no se lo volvió a ver hasta el miércoles en la tarde, cuando el cadáver de Hermosa fue identificado por su padre. Entre las pertenencias de Hermosa se encontró una billetera que contenía un carnet estudiantil de la unidad educativa de Pichinche. Educación a distancia Monseñor Leonidas Proaño, con el nombre de Hermosa, la boleta de libertad extendida por el Tribunal de Menores y un recorte de periódico titulado El síndrome Hermosa en todo el país. Varias fotografías de distintas mujeres, muchos números telefónicos y unas seis a siete cartas de amor del año 93 al 94, de cuando se encontraba recluido en el Instituto Virgilio Guerrero. Se encontró también una partida de nacimiento. Algunos datos curiosos del caso son, se supo que Juan prefería atacar a los autos Sanremos porque eran nuevos y no se quedaban en las cuestas. Los crímenes de Hermosa sumaron 22 durante cuatro meses, cobrando la vida de ocho taxistas, once homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante y otros dos más. Se dice también que el padre adoptivo de Juan reclama una investigación sobre el asesinato de su esposa, pues se supone que todos los policías ingresaron con la orden de no disparar, pero finalmente tuvieron que hacerlo por el ataque de Juan. Pero otra sospecha es que el mismo Juan haya sido quien sin querer haya disparado a su madre, pero dicen que los disparos en el cuerpo de la señora Zoyla vinieron de cuatro direcciones, por lo cual no fue solo él el que disparó durante ese encuentro. Le echaron esos pocos, ese polazo de balazos en el cuarto de ella, enferma y sorda también que era. Ahora el fiscal general busca a los responsables de la muerte extrajudicial de la madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa. La justicia estableció que Hermosa mataba para robar. Las causas psíquicas profundas, aquellas que se escondían en su mirada enigmática o la precisión en sus manos al disparar, nunca llegaron a establecerse. En sus declaraciones, Hermosa dijo que actuó bajo las órdenes de un militar retirado, el general Geoffrey Lima, que buscaba vengar la violación y muerte de su hija en manos de un taxista. Un fallil intento de asalto perpetrado por Juan Fernando Hermosa y sus secuaces permitió a los investigadores estar con el paradero de parte de los miembros de la banda, quienes denunciaron a su líder. Luego de su captura, Juan Fernando Hermosa y sus compinches fueron recluidos en el penal García Moreno, pero organismos defensores de los derechos humanos ayudaron a tres de los jóvenes a comprobar que eran menores de edad. Ellos eran Juan Fernando Hermosa, Luis Aníbal Quispe, Milton Rovalino Belín. Ellos fueron ante un juez donde finalmente se comprobó que eran menores de edad y la autoridad ordenó su traslado al hogar Virgilio Guerrero. Él nos obligaba a que le acompañemos. Nosotros nunca disparamos, fue él. ¿Dónde se encuentra en este momento ese muchacho? No sé. Por su casa, en la Avenida América. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que muchas más personas conozcan sobre este caso. Bye. ¡Suscríbete al canal!